Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace un poco más de un mes se daba a conocer que una de las arremetidas del régimen de Nicaragua se estaba ejecutando. Daniel Ortega y Rosario Murillo, usando al Ministerio de Gobernación, sellaban la confiscación de la Universidad Centroamericana. La acusaban de ser un centro terrorista y de no estar al día con sus estados financieros. Todos somos UCA. Solo han pasado 40 días y hoy ya propinaron otro duro golpe a la educación superior y de calidad del país. Nuevamente, amparados en gobernación y su ministra María Amelia Coronel Kinloch, el régimen asestó una nueva estocada. Este lunes, en la Gaceta, se notificaba que al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas se le cancelaba su personalidad jurídica y registro. El argumento, supuesto incumplimiento a las leyes. Hoy, en horas de la mañana, se ha dado a conocer, a través de una publicación oficial en el diario La Gaceta de Nicaragua, la cancelación de la personería jurídica del INCAE. El INCAE operaba en Nicaragua desde el 5 de enero de 2009, pero según la institución de gobierno, entre el 2020 y el 2022, el Centro de Pensamiento no ha presentado sus estados financieros y después de años de existencia, hasta este 2023, y tras haber pasado sus propios controles del Estado, detectaron que entre el 2015 y el 2019 hubo inconsistencias en las rendiciones de cuentas. Frente a esa situación, bloquearon la recepción de donaciones y los castigan por no someterse a las leyes arbitrarias impuestas por el sandinismo. Dicen que el INCAE no se inscribió como agente extranjero, una normativa aprobada en septiembre del 2020 para controlar el origen y la utilización de los fondos que manejan los organismos sin fines de lucro. La prestigiosa Escuela de Negocios de Latinoamérica sirvió como sede para el segundo intento fallido de diálogo nacional en el 2019, en el que participaron delegados del régimen de Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los mediadores fueron líderes de la Iglesia Católica. Hoy, 27 de febrero de 2019, tengo el gusto de darles la bienvenida al INCAE para iniciar un diálogo con el objetivo de lograr una solución a los problemas políticos que ajean el diálogo. Además, en 2021, cuando el catedrático del INCAE Arturo Cruz Sequeira era rehén político de la dictadura, la entidad dedicó su promoción a ese maestro que se consumía en una de las celdas de El Nuevo Chipote, en Managua. Este lunes, tras conocer la confiscación e ilegalización del INCAE, las autoridades apenas lamentaron la cancelación de su personalidad jurídica y recordaron que su misión ha sido contribuir al desarrollo sostenible de Nicaragua. La dictadura sandinista ha declarado muerte a la educación. De 2018 a la fecha, 27 universidades han sido aniquiladas y Murillo ha señalado a esas entidades de servir para desaprender. A esos organismos creemos nosotros que se iba a desaprender, a desaprender y a impedir que nos sintiéramos orgullosos de nuestras propias capacidades. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos INCAE, confiscado y despojado de sus bienes por órdenes de los Ortega Murillo. Marlin Balmaceda consultó a opositores nicaragüenses quienes aseguran que el fin del matrimonio en el poder es exterminar el pensamiento crítico y que las opciones de educación en el país que no estén bajo su control serán liquidadas. Desde las 5 de la mañana de este lunes llegó el aviso. Patrullas con uniformados de la Policía de Nicaragua rodeaban las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Sean bienvenidos a INCAE Business School, la mejor escuela de negocios de América Latina que ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana con la formación del talento de líderes regionales como tú. Horas después, un acuerdo ministerial de gobernación anunciaba la liquidación del INCAE, una nueva acción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que persigue sepultar la educación en el país. Como mujer nicaragüense y graduada del MBA de INCAE en el 2014, quiero solidarizarme con esa institución, con mis compañeros, con mis profesores, con cada una de las personas que ha hecho de INCAE un motor de cambio y crecimiento en la región. Esta cancelación de la personería jurídica y de la expropiación de todos sus bienes en Nicaragua no solo afecta a la institución, sino también esto tiene graves repercusiones para el futuro de Nicaragua. Limitar la educación y la investigación en un momento como en el que estamos es gravísimo y tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo. Así que hago un llamado a la comunidad internacional y a todos los defensores de la libertad académica a condenar enérgicamente esta acción, este atropello, esta violación más que hace el régimen de Ortega y Murillo. Escuchamos a Berta Valle, una de las nicaragüenses a las que la dictadura le eliminó su nacionalidad. Valle estudió un MBA en el INCAE y conoce la calidad educativa que ofrecía ese centro de pensamiento, que desde hoy fue aniquilado y también expropiado. La ex guerrillera sandinista y excarcelada política Dora María Telles asume este nuevo golpe a la educación como parte de la directriz del caudillo sandinista de aniquilar cualquier entidad que no esté alineada con sus políticas dictatoriales. El propósito es claro, controlarlo todo por las malas. Viendo era la continuidad de esta política de tierra arrasada de los Ortega Murillo y ahora le tocó el turno al INCAE. Lo que pasa es que los Ortega están claros, ¿verdad? Es que un pueblo educado es un pueblo que no va a soportar ninguna dictadura y que va a crecer en democracia. Ellos quieren que el pueblo nicaragüense se mantenga en la ignorancia, pero además quieren liquidar todo vestigio de educación superior en Nicaragua que no esté completamente controlada por ellos, ¿verdad? Lo que quieren no son universidades ni siquiera autónomas, ya van contra la autonomía de las universidades seguramente en poco tiempo. Ni siquiera quieren universidades autónomas, quieren universidades supeditadas con orden y mando para que se haga lo que se dice desde arriba, ¿verdad? Así es que la autonomía de las universidades es lo que sigue después de la liquidación del INCAE, de la liquidación de la UCA, que además la liquidación de la UCA es total, porque ni siquiera han sido capaces de ponerla a funcionar. No han sido capaces de abrir las aulas para que los estudiantes lleguen, ¿verdad? Así es que lo que estamos viendo es la liquidación de la educación superior en Nicaragua. Me han pasado mil ideas por la mente de cosas que puedo hacer después del INCAE. Uno se siente muy entusiasmado, con mucho deseo de hacer grandes cosas. En el Acuerdo Ministerial de Gobernación, en el que se justifica el cierre con supuestamente la no presentación de estados financieros y algunas inconsistencias encontrados en los mismos, se establece que los bienes del INCAE se traspasarán a la Procuraduría General de la República para que esa entidad los ponga a nombre del Estado. Otro de los exalumnos INCAE es el politólogo Félix Maradiaga, también exprisionero político del régimen y desterrado a Estados Unidos. Para el político, esta embestida no sorprende, porque se enmarca en el método aplicado contra ONGs y universidades desde 2018, pero no descarta las fuertes consecuencias a futuro para una nación en vías de desarrollo. La dictadura de los Ortega Murillo se ha robado el campus de INCAE. Según el régimen, INCAE incumplió las regulaciones del Ministerio de Gobernación. Ese mismo argumento se utilizó en el 2018 contra el Instituto de Estudios Estratégicos y contra más de 3.400 ONGs clausuradas que han afectado más de un millón de nicaragüenses que antes recibían positivamente servicios de salud, microcréditos, servicios humanitarios al fin. Así que la voracidad confiscatoria de los Ortega ahora llegó a INCAE, como antes lo hizo con la UCA y con otras universidades. El control sobre la educación es parte de la estrategia de estos regímenes que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortega están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Sin embargo, la opositora Ana Quirós percibe que con esta cancelación de la personalidad jurídica al INCAE se envía un mensaje a la empresa privada en el que le dicen que poco a poco todos irán desapareciendo por haber cuestionado a los dictadores. El régimen es incapaz de administrar la educación, es incapaz de promover ningún espacio para la formación de gente, porque lo que quieren realmente es tener un pueblo ignorante, un pueblo sin educación y ojalá un pueblo sin capacidad de pensar. Creo que la cancelación y ocupación del INCAE además lo quieren mostrar como una señal hacia la gran empresa privada que está detrás de espacios como el INCAE. O sea, van sobre la educación, pero también van sobre el gran capital. Y a creer que todo, toda gloria, toda enseñanza victoriosa llegaba de los grandes, ilustres, sabios, que por supuesto no somos nosotros según ellos. Daniel Ortega y Rosario Murillo han cuestionado las enseñanzas de la UCA o el INCAE. La vocera gubernamental ha expresado que a esos centros se iba a desaprender y que se imponía una educación no acorde con los nicaragüenses. Ahora haremos una pausa y al volver hablamos sobre el papel del INCAE durante el segundo intento de diálogo nacional en 2019, que buscaba encontrar una salida pacífica a la crisis social y política del país, desatada tras las protestas sociales de 2018. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y ahora, abrimos nuestras puertas para este diálogo tan trascendental para el futuro de nuestros países. Estaremos dispuestos a apoyarnos en lo que nos sea posible. El 27 de febrero de 2019, el Campus Francisco de Sola de Incae Business School abrió las puertas para su segundo intento de diálogo nacional entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Contribuimos en los 80, capacitando a funcionarios públicos. Y en 1988 fuimos sede en nuestro campus de Costa Rica y un encuentro de presidentes con el acuerdo de la paz. También participamos en la negociación de casca, que tanto viene a traer de Nicaragua. El Incae prestó sus instalaciones a solicitud de los participantes, que pedían un sitio neutral, ya que los directivos del régimen aseguraban que la iglesia estaba jugando del lado de los opositores. Este apoyo y que en 2021 el Incae haya dedicado su promoción al catedrático Arturo Cruz, que en ese momento era uno de los presos políticos, podría estarle pasando factura, aseguran el líder universitario exiliado en Costa Rica, Enrique Martínez, y el economista y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro. Significa también ese compromiso que el Incae había mantenido a lo largo del tiempo con Nicaragua en torno a la rebelión cívica. Hemos de entender que ahí fue un albergue de muchos líderes vinculados con el diálogo nacional, que también tuvieron espacios de formación técnica sobre distintas áreas del conocimiento necesaria para hacerle frente a la realidad al país. Prácticamente viene a ser una represalia meramente política. Entendiendo también que el Incae a lo largo del tiempo ha sido muy consecuente con esa lucha cívica y pacífica que sobrelleva el pueblo de Nicaragua. También que uno de sus principales personas vinculadas con él, que es Arturo Cruz, que fue docente, también le rendieron cierto tributo, también teniendo su paso como preso político. Yo quisiera recordar las palabras del rector que nos dio aquella mañana del 27 de febrero del 2019, donde iniciamos la segunda mesa de negociación, en la cual decía su rector Enrique Bolaños Abausa de que esta secuencia de tragedia que desde 1821 hemos estado viendo en Nicaragua es lo que genera pobreza y más pobreza. Y ahora estamos viendo de que esta institución, básicamente la dictadura, le pasa las facturas por su papel en la segunda mesa de la negociación y también por haber protegido a los estudiantes. Queda eliminada pues una casa de estudio de mucha importancia, fundada a instancia del presidente John F. Kennedy con la Universidad de Harvard y liderazgos empresariales de todo Centroamérica, eliminado por un decreto ministerial y confiscada sus propiedades, que son obviamente muy valiosos. El Incae está inscrito ante gobernación desde el 5 de enero de 2009. En un comunicado donde lamentan el cierre, recuerdan que su único compromiso durante años ha sido contribuir al desarrollo de Nicaragua y que la prestigiosa Escuela de Negocios ha graduado en su campus a más de 4.000 incaístas. Maradiaga y Tellez igualmente remarcan los estragos que traerá esta nueva confiscación. Además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del Frente Sandinista. Pero de todas estas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola es el hecho de que en el 2018 Incae se colocó del lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores. Incae es una misión internacional y también tenemos que recordar que este robo significa una violación a convenios diplomáticos. Este robo tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y sobre el riesgo país de Nicaragua. El único lugar de alta calidad para estudios de administración de empresas, maestrías, eran la UCA y el Incae. El Incae es una escuela muy prestigiosa que tiene décadas de estar operando en el país y que ahora ya cayó presa de los Ortega Murillo. El que pierde es Nicaragua, como siempre. Nicaragua pierde cuando hay una migración enorme. Nicaragua pierde cuando se exilian sus profesionales, sus técnicos. Nicaragua pierde cuando se exilian los jóvenes, cuando se cierran universidades. Nicaragua pierde cuando se cierran iglesias, cuando se prohíben cultos religiosos. Todas son pérdidas. Nicaragua pierde cuando hay jóvenes y personas de vocación social presas en las cárceles, ¿verdad? Por ánimo vengativo y odio de los Ortega Murillo. Ellos solamente hacen que Nicaragua pierda. Los Ortega Murillo son sinónimo de que Nicaragua está perdiendo. Las oportunidades de educación de calidad vienen mermando y ningún opositor descarta que la oleada de confiscaciones continúe. Lo que sí deja es un vacío de oportunidades para formar a nuevos líderes en esta área que es sumamente necesaria en Nicaragua, como es la área empresarial y de finanzas, entre otras áreas vinculadas con las ciencias económicas. Creo que la dictadura va a continuar, no solamente con Nicaragua, sino con otras instituciones. Creo que es importante ir valorando cuáles van a ser las otras tocadas. Creo que es un compromiso adquirido. Esta medida es otro mal ejemplo del régimen para el resto de la región. Y no dudamos de que en países como El Salvador, que han estado tan listos para copiar las malas prácticas del régimen, pronto tengamos medidas de este estilo, que ya han estado empezando a practicar con la Universidad de El Salvador, una universidad estatal a la que la han querido extrangular por la vía del presupuesto general de la República. La política de tierra arrasada del tirano sandinista ha descabezado a organizaciones medioambientales de salud, educación, reducción de la pobreza, protección de los derechos de las mujeres, de la niñez, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, medios de comunicación, universidades, agrupaciones políticas y centros de atención a personas con discapacidad o enfermedades graves. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!